Hola, hola, buenos días. Buenos días. Aquí mostrándoles un video más, mostrándoles lo que es la vaga. La vaga llegó a casa. Mírenla, ahí está. Ella es el nidito donde a mí me espera cuando yo vengo a casa. Cuando yo estoy trabajando, ella está ahí esperándome hasta que yo llegue. Por eso yo estaba muy preocupado. Es cierto, la vaga no es mía. La vaga es de aquí, anda vagando. Pero me están diciendo, oye, la gatita ya no come acá. Entonces yo les digo, yo le estoy dando su comidita también. Entonces, la vieron muy triste. Parece que tiene un rasguño en el lomo. Y creo que la vaga la tenían amarrada. Sí, la vaga escapó. La vaga escapó. Y ella está allí. No sé si está cansadita, no sé. Pero cuando ella, siempre que yo llego, ella se alegra. Hoy no está alegre la vaga. Hoy no está alegre. Así que... A ella le gusta estar aquí entre medio de las flores. Sabe que a mí me gustan las flores. Entonces... No sé qué pasará. Si tiene algún golpe interno. Pero ella no es así. Y cuando yo llego, ella se levanta. Tiene un golpe... Tiene un rasguño. Y... Y yo no sé. Ella... Ahorita que yo llegué de trabajar, yo la miré ahí bien acostadita. No sé. No sé. No... Ella no... No se alegró cuando me vio. No sé qué es lo que está pasando. No sé si... Pero ella está aquí. Ella está aquí. Vaga. 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 ¿Está bien, vaguita? ¿Vaguita? ¿Está bien? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Dónde andaba vagando, vaga? ¿Por qué se juega? ¿Por qué se juega? ¿Ah? ¿Soy yo? ¿Por qué se juega? ¿Por qué se juega? ¿Por qué se juega si yo le doy su...